¡Suscríbete al canal! Un gran paso en sus carreras La periodista María Paz López Estuvo con varios de ellos Y este es su reportaje de Ciro Podríamos hacer una 3, yo creo, más desocupada Va muy mala, mejor esperamos la 13 Tiene poca gente Para que caiga más plata Nosotros queremos tomar una 10, una 13 Porque son mejores La gente los quiere más Maestro, vamos por al medio Un día especial para nosotros, Barrio Latino Vamos a empezar a trabajar Como siempre, hemos hecho Y bueno, apunta a mi hermano Ana de Scalibur Eres y Roger, capitán del Flow Somos Barrio Latino Chiquísimas palabras Esta canción se llama Y dice Así, amiga, ya no estás Sube La gente está conforme con nosotros La gente les gusta lo que hacemos Porque nosotros lo entregamos con el alma Con el corazón Lo hacíamos con respeto y cariño Y la gente cuando lo acercamos Así, ah, vienen los chiquillos Que cantan en la micro Con el tamborcito, la guitarra Y como que A nosotros nos gusta estar ahí Como alegremente Con mis compañeros Acá en el Scalibur Padre de cuatro hijos Y de uno que viene en Camino Gabriel Más conocido como Gabito del Flow Es uno de los integrantes Juntos Jesús y Emsi Roger Del grupo Barrio Latino Con el humor que los caracteriza Y en este departamento De la población El volcán donde vive Gabriel y su familia Este grupo de dancehall Ensaya antes de salir a micro La mayoría de los cantantes De la calle de las micro Se esfuerza por entregar un show de calidad Cumplir sus sueños Y ser parte importante De nuestra sociedad Pronto varios de ellos Participarán en un importante desafío En este reportaje de cierre Conoceremos quiénes son Cuáles son sus metas Y qué están haciendo las autoridades Para dignificar su trabajo Los transeúntes no pueden resistirse a observarlos Los clásicos de los Beatles Se apoderan del paseo humada Cuando la mayoría ya comienza a regresar a sus hogares Algunos intentan seguir a estos jóvenes en el canto Otros graban el espectáculo Con celulares o cámaras La nieta menta nació hace un año Primero tocaban en las micros Luego directamente en la calle De a poco se hacen conocidos En el centro de Santiago El primer mes igual siempre había en crítica La típica gente Nos faltan los que hoy ven a un niño Que se suena a tocar Se ponen los audífonos Se miran Claro Pero ya con el tiempo empezamos a mejorar Empezamos a tener bastante más fiato entre nosotros Y ya la gente Se sacaba los audífonos Para escucharnos Tienen una meta Y quieren cumplir la punta de esfuerzos Ya le contaremos Qué opina la gente De este trío de jóvenes Y cómo se las han arreglado Para tocar En el centro de la capital Yo llegué en el 82 A los 14 años Empecé a cantar en la música O sea Salía del colegio Y me iba a cantar en la música Canto desde los 15 años 25 años cantando No es fácil tocar en las calles de Santiago Está prohibido utilizar los espacios públicos Para realizar shows artísticos Por años han luchado Por conseguir autorizaciones Que les permitan trabajar tranquilos Y sin miedo a que sus instrumentos Sean requisados A perder el dinero Y regresar Con una multa en el bolsillo Algo que hace un par de días Les pasó a los integrantes de Manque Un grupo que toca zamba En el centro de Santiago Desde entonces Ha sido igual de difícil Todo el rato Todo el tiempo Ahora está un poco más liviano Digamos por el asunto De que no nos quitan todo Cuando llega la ley A decirnos que no podemos trabajar Para nosotros es difícil Porque tenemos que mantener familia Hay casas detrás de nosotros Siempre viajando y luchando Literalmente Por un espacio La mayoría de los cantantes callejeros Les pasa lo mismo Pese a su insistencia Aún no cuentan con los permisos El trío memorial es un grupo folclórico Que ha dedicado su vida al canto urbano A su par de años Dejaron las calles Para instalarse en las micros Donde ahora se cuentan con autorización Toda la vida Se ha hecho un poco más fácil Para ellos Pero saben que ahora La lucha viene por otro lado Si en algún momento Estuve ayudando Con muchas personas Entre muchas A dar una lucha Por poder cantar En las micros Se logró Fabuloso Y ahora Estamos Entre todos Tratando de De conquistar Otros espacios Muchos más amplios Muchos más difíciles De conquistar Como entre ellos El espacio público Recientemente Se aprobó De manera unánime En la Comisión de Cultura De la Cámara Baja La ley Que regula La exhibición Y ejecución artística En los bienes nacionales De uso público Los artistas Podrían por fin Ocupar las calles Libremente Siempre y cuando Las municipalidades Que estarían obligadas Dicten ordenanzas Para que señalen Cuáles son los lugares Donde se podrían Presentar los artistas ¿Qué es lo que hace Este proyecto? Este proyecto Obliga a las municipalidades A dictar ordenanzas Para que señalen Cuáles son los lugares Hábiles Para que los artistas Se puedan presentar Y además señalen También los horarios Si la ley Logra llegar A buen puerto Ellos podrán Cantar con autorización En las calles En cuanto a vender Sus discos Una vez que tengan El permiso De los municipios Se les permitirá Siempre y cuando Entren en boleta Un cambio Que sin duda Ayudará a estos trabajadores A mejorar Las condiciones laborales El sueño de muchos De estos cantantes Es llegar lo más arriba Que se pueda Lavar un disco Que la gente Los reconozca Que el escenario Cambie Que sus temas Suenen en las radios No siempre resulta Quizás porque no hay Muchas oportunidades O simplemente Porque no tienen Los medios suficientes Pero todo Podría cambiar Para un grupo De músicos La vicaría De la pastoral Social Y de los trabajadores Lleva a cabo El segundo festival Del canto En la calle Y en las micros Como te decía Aquí nosotros Tenemos dos formas De recibir Uno virtual Y otro presencial La gran mayoría Llega a través De correo electrónico Pero como ves También hay unos pocos Que llegan Por ejemplo Este es un grupo Un grupo transandino Que se llama Un grupo folclórico E incluso Tiene su disco Si te fijas Escribilo a mano Tiene ningún problema En recibirlo así Así como llegan otros Por ejemplo Que ya con una Como con un pequeño Corrido Barrio Latino Participa en este concurso Se enteraron En la calle Del festival Y no la pensaron Dos veces Mandaron una De sus composiciones Y hoy están A la espera De los resultados Mientras Siguen en las micros Presentando Uno de sus temas Que incluso Ya tiene un videoclip El creyente es No, 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 no Se da la vida A la vida La vida La vida No, 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 no No, 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 no Súper bonito y nosotros siempre estamos apoyando a Dios También participará en este festival Eduardo A diferencia de los otros grupos El canta rap en el metro Esto es mucho más complicado Porque si lo sorprende, los guardias Lo sacan de inmediato del tren subterráneo Seguiremos para verlo en acción Y captar como reaccionan los pasajeros Con esta propuesta artística Breve se los mostraremos Tras una corta pausa comercial Continuamos con este reportaje de cierre Con alegría rompe las barreras sin dudar Un homenaje para todos los hombres y mujeres Que cumple con su rol distinto en distintas actividades Se arriesgan con un solo propósito Entregar música en la calle Dicen para que la gente se desconecte de lo cotidiano Le decíamos que Eduardo rapea en el tren subterráneo Y esta vez lo acompañamos Provisto de una pequeña radio Que aunque parece antigua Es de las más modernas Cuando el metro sale de la estación Este joven conocido como Garzo en sí Entra en acción Buenas tardes Soy de la cultura de rap Voy a entrar un juego de arte callejero La esperanza, el amor y la bondad Eso es lo que le hace falta a esta sociedad Tira pa' arriba, olvida tus penas Vive la vida con alegría Rompe las barreras sin dudar Ponele corazón y nunca te canse de luchar Ser real porque el amor y el esfuerzo lo primordial Sus canciones tienen contenido social A la más de alguno le puede molestar Pero la mayoría escucha atento Y coopera con alguna moneda Todos los días sube al metro a rapear Sabe cómo es el sistema Si un guardia lo ve, lo saca Pero él vuelve En la otra hacemos cambios Andel Porque aquí de la vez que hay muchos guardias Y no es el único Son varios los artistas Que han llegado hasta acá A entregar su música Por ahora este joven Trabaja en las mañanas Y por las tardes estudia Tiene claro sus proyectos Y uno de ellos es llegar alto en el rap Mismo propósito que tiene Planeta Menta Los tres jóvenes que cantan los clásicos de los Beatles En pleno paseo Estos primos se ensayan día a día Para entregar su show en el centro A pesar de que tampoco tienen permiso Esperan que en corto tiempo La ley que regula la exhibición Y ejecución artística En bienes nacionales De uso público Sea aprobada Quieren estar legales Y poder trabajar tranquilos Sin tener que dejar el show a medias Y ya los tres meses que llevábamos tocando en las micros Decidimos buscar un escenario un poquito más grande Y ahí nos fuimos a la calle Fuimos al centro porque Pensábamos que era fácil tocar en el centro Y que uno no lo sabe Uno piensa que es llegar Ponerse, tocar y ganar plata De repente llega el carabinero Y te quitan los instrumentos O te toman una multa Y me hizo que está bien Que si no he tenido un permiso Si está normado Que te corten el show O que te dejen por último terminarlo Pero de repente llegan con mucha preocupación Y dicen No, ya se acabó el show Y ahí quedaste Y marco Mismo acá y han sido contactados Por muchas personas Para que hagan sus espectáculos En diversas actividades Y mal no les va Excelente para que todo el público Pueda gozar de esta buena música Me gusta viajar así Afinadísimo La parte que le hace súper bien Me cambié de día para acá Para escucharlo especialmente Por ahora ellos siguen en el centro de Santiago Y preparando su disco Con temas propios La calle ha sido la escuela de muchos Y el puntapié inicial De una carrera artística El 26 de abril Se desarrollará el festival del canto En las calles y en las micros Por ahora El trío memorial Barrio Latino Y Garzo MC Pasaron el primer filtro Están clasificados Y el próximo jueves Deberán enfrentar a los jueces En una audición en vivo Cambiarán el escenario De la calle y las micros Por uno Que quizás sea el gran paso Hacia la consagración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!